Bailar de ricos Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como el fuego Que abrazados las compás Se separar ya más Teo cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Y abrazarísimo los dos Acaliciando-nos Sentindo nos lábios No extravalar y a sonhar Vamos a probar Provar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Y es bailar Verás la música después Te va pedindo un beijadito Y te suba pelos pies Por algo que no ves O que nunca se ha escrito Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Igual que bailo el mar Con los delfines Corazón con corazón Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Y abrazarísimos los dos Acaliciando-nos Sentindo nos lábios Nuestra balada y a sonhar Vamos a probar Vamos a probar Provar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Es bailar Cuatro Ch Paranamo Es bailar Cuatro Gracias por ver el video.